¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, me encontré con este perro callejero Mientras andaba por ahí y lo acogí Así que es mi compañero de viaje Y bueno, vamos a salir fuera a ver A dónde nos lleva Esta partida Vamos a dar vueltas Vamos a jugar un poco en plan Random, a ver qué nos encontramos y demás Más que nada Porque la historia principal probablemente ya os la sepáis muchísimo Si esto va a ser un poco en plan a la aventura A ver qué nos encontramos Bueno, si os habéis dado cuenta Skyrim es un juegazo En todos los niveles, en mi opinión Que ahora mismo Bethesda está dándolo todo con Fallout 3 Que es también otro juegazo Pero yo siempre he sido más de Elder Scrolls De la fantasía de espada y todo eso Así que Para mí Skyrim sigue siendo el mejor juego de Bethesda Y es un juego que se ve muy bien Pero no se ve tan bien como esto Eso es porque he instalado varios Estoy jugando en PC Tengo instalados varios mods Para mejorar la calidad de imagen y demás Es que lo que no hagan los modders No puede hacerlo nadie Porque es que Mirad, es que parece una película totalmente Y... Bueno, vamos a ver por... Estoy aquí por ser de los de la ciudad Debería haber empezado a lo mejor el gameplay en otro punto Pero bueno Ah, no, me quedé en la parte En la que vamos a enfrentarnos con nuestro primer dragón Así que lo mismo sí que Voy a seguir un poquito la historia Y luego ya Y luego ya randomé un poco En fin Voy a hacer un pequeño corte Para llegar hasta la parte del dragón Y... Y... Y ahora vuelvo Bueno, ya estamos aquí otra vez A puntito de enfrentarnos al dragón Al primer dragón del juego Pues el primer combate Que bueno Para los que no hayáis jugado nunca a Skyrim Que puede ser Que alguien todavía no haya jugado a Skyrim Todo es posible Es la quinta entrega de Elder Scrolls El típico juego de rol De fantasía Brojería Guerreros A lo bestia Dragones Vaya Lo que a mí me gusta Por mi ingeniero favorito Desde luego Y... Bueno, la historia es Que somos un... Un personaje Un... Elegimos nuestra raza Elegimos nuestro personaje La apariencia El tipo de juego de rol En que elegimos Las habilidades Las armas que utilizamos Las que encontramos Etcétera Y vamos avanzando Y... La gracia es que nuestro protagonista Es el Dragon Bon El Dragon Sangre de dragón Perdón Eh... Que tiene la capacidad De matar a los dragones Y absorber sus almas Que bueno Ahora Como que vamos a empezar La partida Es el punto de la historia Vais a ver un poco Cómo funciona Malo de esto Como podéis ver Es que al principio Los dragones Hace un montón de tiempo Que no juego Y no sé cómo ¿Dónde ha...? Eh... Perdonad si no hablo mucho Pero... Que no Uf... Que mal Me va... Me va a reventar Perdonad que no hablo mucho Es que ya sabéis Que yo estoy aquí En medio del combate Y me he distraído un poco Pero bueno Os dais una idea De cómo va... De cómo va Skyrim Es el típico Juego de rol RPG de acción Como que él dice Venga A puntito A puntito Ya está Muerto Bueno Este combate Es el más sencillo El primer combate Con un dragón El más sencillo De los que hay Pero bueno Querían soñarlo Ya que estaba a puntito De hacerlo Pues oye Y así ya De paso vemos El inicio Con cuando te dicen Que es sangre de dragón Y todo eso Y luego ya Vamos a randomear un poco Ah Llevas demasiadas cosas Para correr Fatal Bueno Aquí estamos A la Esta escena Es ultra conocida Por todos Es una de las escenas Clave de Skyrim Más y a cabo Y bueno He elegido Skyrim Para jugar esta semana Pues Principalmente Porque es uno De mis juegos favoritos Es uno de los Principalmente Porque Es muy rejugable Cada vez que empiezas Una nueva partida Con un nuevo personaje Puedes llevarlo En una dirección Totalmente distinta A la que lo has llevado Antes Y No tiene nada que ver Por ejemplo Si decides Elegirla El camino Del mago El del guerrero El del ladrón Puedes ir por tu cuenta Es lo bueno De este tipo de sandbox ¿Sangre de dragón? ¿A qué te refieres? Cuando aún había dragones En Skyrim Los sangre de dragón Mataban a los dragones Y robaban su poder Es eso lo que hiciste ¿No es cierto? Absorber el poder del dragón Solo hay una forma De averiguarlo Bueno Pues es lo que es muy rejugable Y cada vez que empieces Una partida nueva Puede No sabes dónde va a llevar Lo que te vas a encontrar En el camino Y es lo que mola Bueno Ahora mismo Bethesda está dando todo Con Fallout Que es un jugado también Pero yo soy más Del Der Scroll Y estoy deseando Que saquen Del Der Scroll 6 Que puede ser Espectacular Sinceramente Si Skyrim ya tiene sus añitos Y fue tan genial como es Del Der Scroll 6 Puede ser La leche Bueno Y uno de los El protagonista de Skyrim El sangre de dragón Tiene varios poderes Por ejemplo Los gritos Son como poderes mágicos especiales Que vas desbloqueando A medida que Avanzas por la trama En la historia principal Y bueno Si Esto nos vamos a saltar Porque esto ya se lo conoce Todo el mundo Voy a tirar los objetos Que pesan excesivamente En mi inventario Y que no me dejan correr Porque no los voy a necesitar De momento Y vamos Vamos allá A ver que nos encontramos En los caminos Nos alejamos un poco De la historia principal Hay una fortaleza Ahí delante Me parece que ya había bandidos Vamos a ver si es verdad O son imaginaciones mías Que también puede ser Porque hace Ya os digo Hace mucho Que no juego a Skyrim Y hace tres semanas Inicí esta partida Pues Por aburrimiento Por empezar un poco A jugar Que me tenía ganas Y no avance casi nada O sea que Es prácticamente Como se hubiera vuelto A empezar a jugar ¿Eso perro ha sobrevivido A la pelea Con el dragón? Sí, míralo Ahí viene Perfecto Yo sé que la tontería Un perro de estos Te ayuda bastante Porque Se lanza como loco Recupera salud Y si no has encontrado Aún un compañero Por ejemplo Pero es que se te pueden unir Como Los hombres lobos Esos otros compañeros Cosas así Pues Oye Viene bien Sí Hay bandidos aquí dentro Y ya me están Quiriendo atacar Bueno ¿Dónde está la entrada? Por aquí Perfecto Pues primero a por ti Uno menos Si va por el siguiente Vamos a ver Lo que no dejan de correr Los cabrones Encima se van a atacar Al perro ¿Qué? Qué desalmados El perro es intocable Venida por mí Cagones ¿Dónde está? ¿Dónde está me atacando? Ah, míralo Ahí está El último arquero El cabrito Y queda otro Uf, ahí abajo Esta no la había visto Vamos a quitarnoslo Encima Eh, toma Una escena de estas Ha caído en una postura Muy natural Como podéis ver Es que el juego Ya tiene sus añitos Y aunque siga siendo Espectacular A nivel Gráfico y demás Algunas cosas Ya empiezan a chilear Un poquito La verdad es que sí Pero bueno Skyrim marcó Un antes y un después Nadie puede negar eso Y ahora todos los juegos Todos los RPGs En plan Dragon Age De Witcher Todos quieren tener Mundos abiertos Y grandesos Como Skyrim Y es el que inició La moda Los mundos abiertos En realidad Porque Sí, Grand Theft Auto Tiene mundo abierto Y tal Pero no Funger No tan popular Esta que salió Skyrim Así que Digamos que cambió La forma en que Se ve ahora El mundo de los videojuegos Porque ahora mismo Cualquiera que Quiera jugar un RPG Grande de fantasía Tal Te dicen que no tiene Mundo abierto Y la manera Pues parece como Que le falta algo ¿No? Tengo ganas de jugar También a The Witcher 3 Uf Menudo fallazo De Me acuerdo Los lagazos Era aquí ¿No? Menudo fallos De imagen ¿Quién me ataca? Un mago O sea También tengo muchas ganas De volver a jugar A The Witcher 3 Que Me lo pasé Pero No he jugado A las expansiones Ni nada Y lo mismo La próxima vez Que me toque traeros Un video Lo mismo juego A The Witcher 3 Si os apetece Poned en los comentarios O en los foros De juego review Y yo os le digo Un poco de The Witcher 3 Porque en general También es un personajazo A ver ¿Qué más me encuentro Por aquí? ¿Qué le pasa? Que es que El hecho transparente O sea A lo mejor es por Algunos de los mods Que tengo instalados Eh ¿Tú quién eres? Mierda Me he quedado enganchado Con la puerta Toma Que a mi perro No le ataca a nadie Yo es que Sin duda Mi género favorito Siempre ha sido Los RPGs Gente que los descubrí Es como Solo cocino Limpio Y hago lo que me piden Ni siquiera Llevo la cuenta De la gente Que ha entrado Y salido De este fuerte Vienen Van Y yo ni me entero Vale Voy a salir de aquí Porque esto me está rariendo Mucho Que el suelo Parezca así como Miedo transparente Y que se vean Cosas raras Vamos a salir En otra dirección Porque bueno Esto ya sabéis Que estos vídeos Son simplemente Para enseñaros Un poco Que juegos Nos gustaron más En su momento Nos siguen gustando Y Pues si alguno No lo conocéis Pues oye Para probarlo Porque Vale Que Skyrim Es difícil Que no lo conozca nadie Aunque no haya jugado Skyrim probablemente Hayas oído hablar de él O lo has visto Algún vídeo en Youtube Algo así Pero bueno Me apetecía traerlo Lo bueno de Skyrim Es que Tengo muchas ganas De jugarlo Porque no juega Todas expansiones Tampoco tengo Los DLCs Los tengo Casi sin Probar Pues no Es que simplemente El juego principal Si los DLCs Ya es enorme O sea Como imaginaos Imaginaos Pasaroslo entero Completarlo todo entero También con las expansiones Que sería Lo que también Posible es Que los escenarios De este juego Son impresionantes Que vale que tenga Mods instalados Pero es que Aún sin tenerlos Es espectacular Este juego Es que incluso Juegos más modernos Como yo que sé Por ejemplo Dragon Age Inquisition Que aunque también Es muy bueno Gráficamente Lo comparas con esto Y dices Joder En tantos años Tampoco había tanta mejoría Es que Skyrim Me acuerdo No te es un después Repito Y bueno No es un típico juego De acción Tampoco Así que Estas escenas De andar Durante un rato Pueden ponerse un poco Rollazos Y vas en plan Jugando a ver Que te encuentras Pero bueno Vas disfrutando un poco Del escenario Y está muy bien Uy He oído algún ruido raro Habrá algo por aquí Esto es el cementerio De O no Cementerio Cementerio de mamús Si voy a decir No La zona de los gigantes Me parece recordar ¿No? Que aquí Estaban los gigantes Con sus Mamús De Sus mascotas Mamús Por llamarlas De alguna forma Recuerdo que Estas son Pero Codios de matar No Lo siguiente Un lobo Toma ya No te he dado tiempo Eh perro A ayudarme Es que este juego Lo cambió todo Que mira Vas anocheciendo Poco a poco Que eso Raras veces Lo hemos visto En un juego Y como van apareciendo Todas las cosas De forma aleatoria Es que es una pasada En fin Ya no estoy comentando Mucho sobre el juego Y sobre su jugabilidad Porque ya sabéis Un poco como va Al fin y al cabo Es un RPG clásico Por así decirlo ¿Qué hay aquí dentro? Vale Bueno Lo que yo Pensó Que le faltaba A Skyrim Era a lo mejor Un poco de Modo multijugador Que ahora Bueno Ha salido Del Let's Scrolls Online Que el Time Zero Unlimited Pero creo recordar Que era el nombre Pero No sé Yo lo estuve jugando También Pero no me llamó Tanto la atención Como Skyrim Lo mismo es que Este tipo de juegos O te gustan Acompañado O te gustan En solitario Y yo creo que Soy más de jugar RPGs de tipo En solitario Pero bueno Obviamente hay Cosas de este juego Que Que están un poco mal En comparación con Otros más modernos Por ejemplo The Witcher Las cinemáticas que tiene Son impresionantes Y este juego no las tiene El protagonista no habla Y en cambio En Dragon Age Y en The Witcher Y todas estas cosas Si que habla el protagonista Así que estoy deseando ver Como lo hacen Con The Elder Scrolls 6 Porque Bethesda con Fallout 3 Si que incluyo Esas cinemáticas Por así decirlo Si que hoy vamos a hablar Al protagonista Y yo creo que eso Le da mucho Le da mucho mejor Al juego Que los RPGs más clásicos Los juegos de rol clásicos Como yo que sé Los de perspectiva isométrica Por ejemplo Que vale Que muchas veces Los protagonistas no hablaban Pero es que los tiempos Han cambiado Y yo creo que Hoy hablar a tu personaje Pues yo que sé Te hace que parece Un poco más humano Si no Si no habla y demás Es simplemente un avatar más Por así decirlo Y bueno Llevo un rato Andando aquí Sin encontrar nada interesante Así que Voy a ir dejándolo por aquí Porque vaya fiasco De De gameplay Yo que quería encontrar Mira que bonito El cielo Todo Con las estrellas Es una pasada Y Bueno Eso quiere decir Que encontrarme a lo mejor Algún obstáculo De verdad Encontrarme algún grupo De bandidos Algún monstruo por aquí Pero bueno Es lo que pasa Por jugar un poco A tu aire Bueno Hemos visto la pelea Contra el dragón Que algo es algo Y Este vídeo Al menos ha servido Para recordar Un clasicazo Como es Skyrim Uno de los grandes De Windows de videojuegos Sin duda Y Bueno La semana que viene Mi compañero Daniel Os será otro gameplay Con uno de sus juegos Predilectos La semana pasada Os trajo Left 4 Dead 2 Que También es un juegazo La verdad Me lo quitó de las manos Se adelantó Y bueno Yo si eso Intentaré traeros The Witcher 3 O no sé A lo mejor os traigo Algo distinto En vez de un RPG Algo con un poco más de acción O no ¿Quién sabe? ¿Esto qué es? ¿Dónde estoy? Esto es Asilerador a la media luna No dudes Este sitio no me suena para nada Es que es tan grande el juego Que es que es imposible acordarse de todo Y bueno Que eso Que si os ha gustado el vídeo Dadle a like Que os paséis por juegos reviews Que tenemos ahí un montón De información De análisis De avances De los últimos De los próximos lanzamientos Tenemos recoportajes Sobre temas interesantísimos Y bueno Que nos vemos la próxima semana Con Con nuevos gameplays Con nuevos avances Y espero que os haya gustado Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.